¿Qué es la directiva? El miércoles ya podremos dar la noticia completa. Por mi parte, por supuesto, estoy encantado de seguir en Morelia. Las dificultades de construir un equipo son muchas y yo creo que mi compromiso con la institución es muy grande y con mis jugadores también, porque pienso que cuando uno termina como termino hoy, también se debe a sí mismo algo y algo a los jugadores. Y eso, por supuesto, la afición, que lamentamos mucho no haber podido ir más adelante.